Ok, continuamos con el repaso. Problema de la tarea 4, problema 42, 11-42. En este problema, aquí vemos el circuito, tenemos una fuente de 120 volts RMS y asumimos que el ángulo es cero, ya que no nos lo dan, pues el ángulo es cero. Una resistencia de 4 ohms, un inductor de J16 y otra resistencia de 12 ohms. Nos dicen que esto es a 60 hertz, que realmente no nos sirve para nada, según yo, pero bueno, ahí nos lo dan. Nos piden varias cosas. La primera de ellas es el factor de potencia a la que opera la fuente. Entonces, si se dan cuenta, de la fuente están colgando tres impedancias. ¿Por qué no encontramos la impedancia equivalente? La impedancia equivalente es, simple y sencillamente, 12 en paralelo con J16 más 4. Y, pues, esto se hace, ustedes ya saben cómo, y nos da 13.02 ángulo de 26.25 grados. Vamos a ver, esto en rectangular es 11.68 más J.5 y, espérame tantito, aquí está. Creo que es J5.76, pero no estoy hiperseguro, así que déjenme la conversión rápidamente, espérame. Paralelo de 12 con J16. 4 a rectangular. J5, no, algo hice mal, perdón, ah, sí, le puse 120, jajaja. 12 J16, 5.76, sí, estaba bien. Vamos, ya. Ok, entonces, tenemos la impedancia equivalente ya. El factor de potencia es coseno de 26.25, es decir, de este ángulo. Y eso nos da 0.897. Recuerden que este ángulo es θ menos φ, ¿eh? Porque la impedancia se define como el voltaje entre la corriente. Cuando ustedes dividen el fasor, esto les va a dar una magnitud y el ángulo va a ser θ, porque es el ángulo de, este es θ y este es φ. Y en la resta, en la división se restan los ángulos, ¿verdad? Y el ángulo, el ángulo para factor de potencia es θ menos φ. Entonces, el ángulo de la impedancia es el ángulo del factor de potencia. Es atrasado. ¿Cómo lo sé? Pues porque soy adivino. Y además porque aquí está positivo, ¿no? Y además, cuando lo pasan a rectangular, esto es también positivo. O sea, sé, es una carga inductiva. ¿Con el signo del ángulo o con el signo de la parte imaginaria? Cualquiera de las dos, que es lo mismo. Muy bien. Entonces ya tengo mi factor de potencia. Bien. Para el inciso B, nos piden que encontremos la potencia promedio que entrega la fuente. Bueno. Para eso, sería conveniente encontrar qué corriente fluye desde, o por, o como le quieran llamar. La fuente, vamos a llamarle I. A esa corriente I, que va por ahí, la vamos a calcular por la pseudo ley de Ohm que acabo de escribir, que está ahí, ¿no? Nada más que la vamos a despejar. Sería V entre Z, donde esto que está ahí es V, ¿no? El voltaje de nuestra fuente. Y Z es Z equivalente. Nos hace 120 ángulo de 0 sobre 13.02 ángulo de 26.25 grados. Y eso nos da 9.214 ángulo de menos 26.25 amperes. RMS, ¿verdad? Porque el voltaje también está en RMS. Bien. La potencia promedio se calcula como amplitud del voltaje, amplitud de la corriente y factor de potencia. O sea, se hace 120 sin el ángulo, corriente sin el ángulo, pura amplitud o magnitud, que es 9.214. O el factor de potencia que lo calculamos como 8.97, ¿no? Decimal. Cuando hacemos esa operación, 8.97, lo que nos da... Oh, Dios mío. Dio lo mismo, ¿verdad? Bueno, este nos da 991.7 watts. Bien. Como inciso C, yo creo que es la parte como más feilla, entre comillas, es de qué tamaño debe ser el capacitor que se debe poner en paralelo con la fuente para que el factor de potencia sea 1. O sea, es como pregunta de toda una pregunta, ¿no? Bueno. Primero, vamos a redibujar este circuito. Esto es Z equivalente. Esto es B. Nos piden que conectemos ese capacitor J omega C. ¿Ok? En paralelo. De hecho, es 1 entre J omega C, ¿verdad? Cuidado. Bien. De tal modo que nuestro factor de potencia sea igual a 1. ¿Cuánto vale? C. Ok. Bueno. La nueva impedancia que resulte de sacar el paralelo de Z equivalente con 1 entre J omega C debe ser igual a amplitud ángulo de 0 o R más Jx, tal que esto sea 0. Ahora, para que el factor de potencia sea 1, necesitamos que sea coseno de 0, 1, que es lo mismo que esto de aquí, que la parte reactiva sea 0. ¿Sale? Cualquiera de las dos, más o menos, da lo mismo. Entonces, pues hay que hacerlo, ¿no? Bueno. Pues hay que hacerlo ahora. Entonces, ¿cómo se le hace? Habría que hacer el paralelo de eso y nos queda, el paralelo es que nos queda una ecuación muy fea. Si lo intentan no se deshacer, es horripilante. Entonces, lo vamos a pasar a admitancias. No sé si se acuerden de la admitancia. La admitancia se define como 1 sobre Z, como 1 sobre impedancia. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar la admitancia equivalente. ¿Ok? Que, como ya tenemos este equivalente que está aquí, la vamos a calcular 1 entre eso. Y nos va a dar 68.87 menos J, 33.96 milisiemens. ¿Ok? Esa es la Y equivalente que va a reemplazar a esta. Sí, esto es Y equivalente. ¿Ok? Bien. La impedancia, perdón, la admitancia que corresponde a esta, la vamos a calcular como la Y equivalente. Y como está en paralelo con el capacitor, ya no se hace lo del paralelo, es decir, lo de la suma de los recíprocos y saca el recíproco. Como son admitancias, se suman en paralelo. Es decir, se le va a sumar el recíproco de esta impedancia, es decir, J omega C. ¿Ok? Bien. Eso, pues me queda 68.87 más J omega C menos 33.96 milisiemens. Esto también está en milisiemens. ¿Ok? Otra vez. Bien hasta ahí, ¿no? Yo quiero que esto que está aquí sea cero. De tal modo que mi ángulo, repito, sea cero. Va a tener el mismo efecto que aquí arriba. Toda esta parte de acá arriba. Entonces, me queda una ecuación que es muy sencilla. Antes de cualquier cosa, ¿se acuerdan que de hecho que el 60 Hz no servía de nada? Bueno, no sirve para el inciso A y para el inciso B, pero para el C sí sirve. Porque omega es 2 pi F, o sea, es 377 radianes por segundo. Entonces, procedo a escribir que 377 C, esto, cuidado, está en Siemens, menos, no voy a pasar a Siemens la otra cantidad. 0.03396 debe ser igual a cero. Ahora ya también esta está en Siemens, ¿eh? No tenga que estar antes, estaba en menos Siemens, por eso tuve que hacer esa conversión. Para no trabajar con peras y miniperas. Y despejo a la C. Es una ecuación con una incógnita. Y pues una vez que la despejan, les queda, vamos a hacerla otra vez, aunque ya la tengo hecha, punto 0.3396 entre 377, ¿no? Y les queda 90.08 microfaradios. Entonces, con un capacitor en paralelo a toda la fuente, es decir, con la inductancia, perdón, admitancia o impedancia equivalente, así como está en el dibujito, este dibujito, con este capacitor obtenemos un factor de potencia de 1, ¿ok? Y ya, entonces ese tiene el truco que utilizamos por única ocasión, ¿no? No lo hemos usado creo que nunca, la admitancia. Y, bueno, pues eso sería todo.